Hola amiguitos, el día de hoy vamos a levantar globos de colores y vamos a ver que hay ahí adentro. Tenemos globos rojo, amarillo, verde y naranja. Globo rojo y dentro del globo rojo hay un pimiento color rojo. Pimiento color rojo. Pimiento. Vamos a ver que hay dentro del color amarillo. Dentro del amarillo tenemos un pimiento color amarillo. Pimiento color amarillo. Globo verde. Dentro del globo verde hay un pimiento color verde. Pimiento color verde. Y dentro del globo naranja hay un pimiento naranja. Pimiento naranja. Cuatro globos, cuatro pimientos. Aquí tenemos el pimiento naranja, el pimiento verde, el pimiento amarillo y el pimiento rojo. Estos son los colores de pimientos. Nos vemos pronto amiguitos. Adiós.